¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos y dime si no estás comprometida Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Eres rosa de algodón Que vives en el capullón ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón enredado con el tuyo Ahí les va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres son las ingratas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles ¡Ay! ¡Eres! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando meTime! ¡Si! ¡Y aquí se acaban! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te yer